Señor es mi pastor, que no me priva de nada, que en las caderas me pisa, se va a cober el desastrear, y me quemaron la noche un son de la brisa en la cara. Como una cuestión de honor, que me ocupa de mi vida, me lleva por buenas levas, y me asiste en la cualidad, y yo no con él lo tengo, me he quedado a la nariz, Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. A ver quién pasa mi buco, me soñeca y tranquiliza, que me brinda tu confianza, hasta el que se me mira, me presentará tu mensaje en tu copa, me convida. El Señor no sabe que tengo, tu cariño y tu alegría, que siempre venda conmigo, adorador de mi vida, que un día será mi casa, la cazador de la vida. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. El Señor es andino, es de Jesús y los hombres, eres un santo, un sendido, y que es reina de los hombres, Y que mame, mame arena, en tu cuerpo de mujer, ha nacido la ceniza, lleno que se ha conocido. En tus fráciles manos, la más difícil división, reina de tierra hermanos, y construir el amor. Llega la flor de mi vida, que encende mi pecho en fuego, que no le tema la entrega, que en el perdón la hicieron. Virgen Madre, María Reina, en tu cuerpo de mujer, ha nacido la ceniza, lleno que se ha conocido. Virgen Madre, María Reina, en tu cuerpo de mujer, ha nacido la ceniza, lleno que se ha conocido. Virgen Madre, María Reina, en tu cuerpo de mujer, ha nacido la ceniza, lleno que se ha conocido.